De Miguel Hernández y de Últimos Poemas Ascensión de la Escoba Coronada la escoba de Laurel, Mierto, Rosa Es el héroe entre aquellos que afrontan la basura Para librar del polvo sin vuelo cada cosa Bajó porque era palma y azul desde la altura Su ardor de espada joven y alegre no reposa Delgada de ansiedad, pureza, sol, bravura Azucena que barre sobre la misma fosa Es cada vez más alta, más cálida, más pura Nunca la escoba nunca será crucificada Porque la juventud propaga su esqueleto Que es una sola flauta, muda, pero sonora Es una sola lengua sublime y acordada Y ante su aliento raudo se ausenta el polvo quieto Y asciende una palmera, columna, hacia la aurora Cárcel de Torrijos, septiembre de 1939